Como consecuencia de estar dedicado a las actividades de Derechos Humanos encarcelado, como estoy encarcelado ahora. Después de casi un año de su encarcelamiento, a finales de agosto de 2011, la jueza instaló formalmente el juicio contra el reconocido defensor de Derechos Humanos y economista David Ravelo, acusado del homicidio de David Núñez Cala, perpetrado en 1991. Nosotros esperamos que al final de todo este juicio se caiga este proceso que nosotros calificamos de montaje judicial contra un defensor de Derechos Humanos con pruebas que no son válidas, que están, digamos, de alguna manera viciadas por el tema de que eran personas que precisamente habían dado la orden de asesinar a David Ravelo y que han atacado a defesores de Derechos Humanos. La investigación sobre el homicidio de Núñez Cala se reabrió luego de que en versión libre el excomandante paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, y Fremio Sánchez Carreño, alias El Loco Esteban, acusaron a David Ravelo de haber participado en el homicidio. Son testigos de cargo que están condenados por masacres cometidas en Barranca Bermeja, que han confesado cientos de, pues, muchos crímenes, muchos hechos atroces y que credos representó víctimas en casos donde estas personas resultaron condenadas. Nosotros hemos venido insistiendo en que ha habido falta de debido proceso, que no se ha hecho una investigación integral, la Fiscalía no dejó practicar y hacer una defensa adecuada por falta de pruebas que no decretó o que decretó y no practicó en la fase de investigación. Y ha llegado al juicio con la misma actitud. Una vez que la defensa solicita pruebas en el juicio, el señor fiscal lo que hizo fue apelar prueba por prueba para evitar que la verdad se conozca. Pero no es el único caso. Según la campaña por el derecho de defender los derechos humanos en Colombia, 130 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos fueron judicializadas en 2010. En 2007, 18 miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra fueron acusados de rebelión. Se emitieron órdenes de captura en su contra y seis de ellos fueron encarcelados. Hoy todos están en libertad, pero los procesos judiciales y los encarcelamientos han sido un duro golpe que ha dejado a la organización en una situación de vulnerabilidad jurídica y de desprestigio. Miguel Huepa fue una de las personas encarceladas bajo cargos de rebelión. Mi encarcelamiento fue por 16 meses y me dijeron que quedaba exonerado. Esto indica que fue injusto. Ese fue un impacto muy difícil para la familia, lógicamente ellos como personas, ver que se lo llevan a uno, saber que uno no le ha hecho daño a nadie y que se lo llevaron. Pero también los militantes, los socios de las juntas comunales, de las diferentes organizaciones también quedan en stand-by, porque dicen, bueno, ¿qué pasó? Pero si este señor nos habla es de la educación, de la salud, del medio ambiente, de derechos humanos, de comportarnos como gente y seguir avanzando hacia un desarrollo y un trabajo para la paz. Entonces, ¿por qué? David Ravelo es uno de los líderes sociales más importantes en el Magdalena Medio. En sus 30 años de trabajo por la defensa de los derechos humanos, ha realizado innumerables denuncias en torno a ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas en la región. Para el movimiento social y de derechos humanos en el Magdalena Medio, el juicio injusto que se le sigue a nuestro defensor de derechos humanos, compañero David Ravelo Crespo, ha sido, digamos, desastroso, en el sentido que David venía siendo el vocero oficial del movimiento de derechos humanos en el Magdalena Medio. David Ravelo está convencido de que con su encarcelación buscan silenciar a un dirigente popular que no se ha dejado a milanar y al que el establecimiento no pudo coctar. Ravelo ya había sido juzgado por rebelión en el año 1993 y tras 27 meses en la cárcel fue absuelto sin cargos y el Estado colombiano fue condenado a indemnizarle por detención arbitraria. Además, durante los últimos 10 años tuvo que soportar una década de amenazas de muerte, las últimas solo dos meses antes de su detención. Nada de eso acalló sus denuncias.